Corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar más hay que correr, tanto y solo hay que seguir andando. ¡Vimos el doce! Corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar más hay que correr, tanto y solo hay que seguir andando, seguimos con el maje. ¡Ay, genial, Alfons! ¡Qué preciosa aperturita nos mandaste! Alfonsina Tristán, tiene cinco años, vive en Barrio Poeta Lugones. ¡Y somos vecinas! Sí, ayer me encontré en una gomería, en otro lugar, en Barrio Don Bosco, el de la gomería me contó que era vecino tuyo. Mira, ahí está, le mandamos un beso. No me acuerdo su nombre. Va a primer grado, Alfonsina, de la Escuela Juan Zorrilla de San Martín. Quiere mandar saludos a la Noni Silvia, a la Mami Mayra, al Papá Federico, a los abuelos Ale, Sergio, Marcelo y Helen, al bisabuelo Oscar, falta, eh. A los primos Nao, Samuel y Pía. A todos. Y a todos nosotros, los de seguimos, dice Alfons, que le encanta el programa. ¡Ay, Alfonsina! Bienvenida, qué hermoso conocerte un poquito más y verte. Nos escuchábamos de fondo, ¿no? Sí, qué fuerte que estaba ese tele. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad, nos encanta, como todos los días, encontrarnos y acompañarnos durante la siesta cordobesa. Hola, Nolo, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Con qué soñar, Alfonsina? No sé, pero en una de esas, con ser bailarina, por ejemplo. Por ejemplo, o cantante. Claro. Tranquilamente, con esa aperturita, podría soñar con eso. Bu, yo quería ser futbolista, quería ser piloto de avión, quería hacer un montón de cosas. Yo le agregaré, futbolista es una fija de muchos varones y bombero. Bombero también. Y yo, influenciado por Indiana Jones, arqueólogo. ¡Ay, qué lindo! Aventurero, así, de descubrir tesoros ocultos. Fede, yo soy de la zona de Punilla. Cuando éramos chicos, y a través de las películas de Indiana Jones, nosotros creíamos que el pan de azúcar, lo ubican al pan de azúcar. Sí, obvio. Que termina... Coquín. Sí. Redondeado. Que todos creíamos que era una, decíamos que era una pirámide que la vegetación la fue tapando. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué flasero! Hablando de eso, miren cómo nos influenciaba. Yo veía Invasión Extraterrestre, que era una de las primeras series, y yo quería hacer algo que me llevara en naves espaciales a otro lado, hasta que me di cuenta que tenía miedo a volar, y de ahí dejé de eso. Pero mala como Diana quedaste. Yo quería ser Diana. Diana, yo no se llamaba a la mala, ¿no? Obvio, yo era Diana. Qué flojo lo tuyo. ¿Qué comían? Comían ratas, hormigas, y otras cosas más. Sí, sí, sí. Y hacían así cuando estaban disfrazados de humanos, hacían así, sacaban la piel. Sí, sí, sí. Y tenían nada. Como me gustaba. Bueno, ¿qué dirá la comunidad de Seguimos? En un ratito los leemos. Entre quienes participen, hay Último Momento, una vez más. Me gusta, me gusta cuando tenemos regalitos para la gente. Y hoy, ¿qué tenemos como Último Momento en Seguir? ¿Qué tenemos como Último Momento? ¡Atención! ¿Algo que le va a gustar mucho a la gente que le guste la decoración, por ejemplo? Tenemos tres pares de entradas para esa distinguidísima muestra que es Casa Foa. Exacto. Que empieza en estos días. Es más, hoy vamos a tener un adelanto. ¿A quién seguimos? Hoy un anticipo. Ahí en el Complejo Posito, en la Avenida Vélez Arfiel. Qué bueno que está el Complejo Posito. Ahí, tremendo, ¿no? En el límite entre Nueva Córdoba y Barrio Uruguemes. Sí, ahí está. Así que los que quieran ir, pueden participar. Nos escriben al WhatsApp, como siempre, en nombre Último Estras del DNI. Y están participando. Y que participen de la consigna, claro. Que eran chicos, por supuesto. Bueno, ya vamos a preguntar a nuestra próxima entrevista, que empezó desde muy chiquita. Desde niña. Y que además viene de una familia en donde el arte, la cultura, el humor... Estaba y está presente. Claro, estaba y está presente definitivamente. Hola, Violeta Ustisberea. ¿Cómo estás? Hola, Violeta. ¿Cómo vas? Bien. Bien, un gusto. ¿Vos con qué soñabas cuando eras chiquitita? Ay, con todo. Ser abogada, médica. O sea, pero después me di cuenta que siendo actriz podía hacer todo eso. Así que, bueno, ahí lo resolví. Es un poco jugar. Ay, mirá esa imagen en la que estábamos viendo eso. ¿Qué era Magazine for Fire? ¿Era eso? Sí, 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 sí. ¿Te acordaste de eso? Estaba siendo de abogada. ¡El Magazine for Fire! Era como un poco, decíamos con fe de acá, era como un producto de culto. Que tiene como fanáticos que los seguimos defendiendo a lo largo del tiempo. Sí, totalmente. Sí, justo el otro día me preguntaban cómo había sido mi niñez actuando desde chiquita. Y yo le decía, no, re normal porque era un programa muy chiquitito. Lo veía poca gente. Pero claro, esos que lo veían son fanáticos hasta el día de hoy. Sí. Pero no era, viste, la popularidad como si hubiese estado, yo qué sé, en un programa de Cris Morena. O sea, mi vida era totalmente normal. ¿O era un juego quizás para vos en ese momento? Sí, absolutamente un juego. Lo grabábamos los sábados, así que tampoco es que intervenía en nuestra escolaridad. Y íbamos ahí los sábados a ponernos pelucas, a hacer personajes y nos matábamos de risa. ¿Y laburabas con tu viejo ahí? ¿Cómo era eso, esa conjunción de laburar con tu papá? Y yo qué sé, estaba bien. Mi papá siempre trataba como, hacía mucho esfuerzo para no hacer diferencias. Y entonces se pasaba obviamente para el otro lado, que era que, hola, ¿cómo te va más o menos? Ay, bueno. Y claro, pero bueno, porque es imposible, viste, hacerlo de manera perfecta. Pero para mí estaba bárbaro porque yo me divertía con mis compañeros y él era como, no sé, un adulto que tampoco es que teníamos demasiada interacción más allá después de cuando estábamos grabando, ¿no? Y Viole, más adelante en el tiempo, ya de adolescente o veinteañera, ¿tuviste dudas vocacionales a alguna etapa en la que dijiste, quiero hacer otra cosa? No, cuando terminé el secundario sí me anoté en la facultad y hice un par de años, terminé el CBC y hice algunas materias de psicología que me encantó hacerlo, me resumó, incluso siempre pienso en como la posibilidad de retomar así, hacer una materia cada tanto por gusto propio. Pero la verdad que si hay de las pocas cosas que estoy segura es de mi vocación y siempre lo agradezco mucho porque, viste, hay gente que quizás está hasta el día de su muerte no sabiendo bien en lo laboral qué es lo que le gusta y yo, más allá de que me vaya bien, malo, lo que sea, yo sé que soy feliz actuando y eso ya es un montón, viste, en la vida. Entonces siempre digo, ay, qué suerte que eso lo sé. Bueno, y eso es lo que te va a traer a Córdoba, precisamente te vamos a poder disfrutar haciendo lo que te gusta. Sí, sí, tal cual. Estamos ahí el veintiuno y el veintidós de junio en Ciudad de las Artes, haciendo una casa llena de agua, que es una obra de Tamara Tenenbaum. Y bueno, sí, muy ansiosa porque lo vean los cordobeses, que teníamos muchas ganas de ir hace ya hace tiempo. Pero vos venís cada tanto a Córdoba por otras cuestiones, ¿o no? Sí, claro, por eso, con más razón. Y mis suegros nunca vieron la obra, así que imagínate, ahora la van a ver por primera vez. Oportunidad ideal. Va a ir toda la familia, la familia política, va a estar toda. Claro. Claro, imagínate qué nervios, sí. Y sí, porque cada vez que vienen acá, aprovechan hasta el último segundo para estar con Lila, entonces no me vienen a ver el teatro. Claro. Y ahora ya, ahora sí, como no voy con Lila, van a venir. Bueno, ¿y cómo es una casa llena de agua? ¿Es un drama, una comedia? ¿Las dos cosas? Las dos cosas, como la vida misma. Sí, la obra es muy entretenida, te reí durante toda la obra, la pasás muy bien, pero termina ahí dándote un poco un puñalazo y te vas pensando en lo que viste, porque es una situación aparte que todos hemos vivido de algún modo, de un lado o del otro. Es una niñera que cuida a una bebé que está ahí encerrada en el cuarto. Yo justo encima estoy dando la nota en el cuarto de mi hija, así que estamos muy bien ambientados. Claro, muy bien. Es que era el único lugar que encontré que más o menos había silencio, porque ahora está en el jardín de infantes, ¿no? Ah, claro. Y bueno, es esta niñera que cuida a la bebé y entonces, como no tiene mucho que hacer con la bebé, porque la bebé no habla, ella le cuenta de su vida y ahí sucede el monólogo a partir de que ella le empieza a contar, a contar, a contar. Al principio son cosas normales de una chica de veintipico de años que va a la facultad y después cada vez se empieza a poner todo más oscuro en lo que le va contando, porque aparte empiezan a estar involucrados los padres de la bebé en la vida de esta chica y se pone ahí como un culebrón tremendo y todo es muy polémico. Y entonces por eso ya digo que la gente se va a ir pensando porque decís, uy, esto que pasó estaba bien o no. Todo sucede en los años noventa, que eso también habilita que mi personaje cuente cosas con una liviandad que quizás hoy no serían vistos desde ese punto de vista. También facilita la cuestión del monólogo porque siempre Tamara, que es la que escribió, dice, si esto sucediera hoy día la chica estaría mirando el celular todo el día y no estaría hablando. ¡Qué fuerte eso! Es cierto, ¿no? ¿Cuántas cosas que cambiaron de los 90 ahora? De las adolescencias, de los bebés, de las crianzas. El comportamiento en general. ¿Del comportamiento en general? Sí, totalmente. Te juro, cuando ves la obra decís, ay, ahí te das cuenta todo lo que cambió. Y a la vez son todas cosas que siguen pasando, no es que no pasan. Pero claro, como la manera en que yo las cuento, sin como una condena así, como hoy sería, porque hoy uno ve las cosas de otra manera, ahí decís, uy, cómo cambió todo, es impresionante. Claro. Estaba pensando, yo necesito saber, no sé si alguna vez se lo preguntamos a Juan Ingaramo, pero esta cuestión de que vos te llamás Violeta y Lila se llama Lila. Yo quiero saber a quién se le ocurrió. O sea, necesito saber eso. ¿Qué coloridas? Claro, acá estamos, yo te vi la rosa atrás. En realidad todo empezó porque Juan quería que el nombre sea de cuatro letras, porque él se llama Juan, su hermana se llama Inés, y como para seguir como la tradición. Sí. Y entonces le decíamos nombres de cuatro letras y ninguno nos terminaba de gustar a los dos. Y en un momento también creo que yo dije, ay, me gustaría que sea un color, como para que sea como yo, que soy un color. Y de golpe surgió Lila y fue perfecto porque era un color, era de cuatro letras y nos gustaba a las dos y fue decir, sí, es Lila, es Lila, es Lila. Mirá, estaba pensando... Y bueno, ¿quién te dice si tenemos otro? Le ponemos rosa. Claro, rosa o azul eran alternativas. ¿Estás anunciando algo? ¿Viste cómo en eso? ¿Estás anunciando algo? No, es lo más mínimo, no, no, no. Pero bueno, nunca se sabe, no sé. ¿Qué será? Sí, también puede ser varón y pensamos otro nombre o no, puede ser un color también, no sé. Ahí es un problema, si es varón para que sea un color es un tema. ¿Azul? Sí, azul. Lo que pasa es que Vera Espineta le puso azul a su hijo y es amiga nuestra y nos parece un poco copión. Iván, se puede llamar Iván, Juan, no cumple la regla de color, claro. No me estás cumpliendo con la consigna. No, está bien, claro. Le ponemos rojo como el apellido del futbolista. Vos sabés que no lo habíamos conversado con Juan, a quien entrevistamos mil veces, lo queremos un montón, lo admiramos. En algún punto también envidiamos que sea alguien tan talentoso, tan encantador. No lo habíamos tratado este tema del nombre de su hija. Bueno, ¿cómo te llevas vos con Córdoba? Contanos vos, porque él dice que te quiere evangelizar. Cordobesa. Cordobesa, pero que le cuesta un poco. Pero, ¿cómo te llevas vos con Córdoba? Yo me llevo bárbaro con Córdoba, imagínate. Voy todos los años, tres veces por años, es el lugar que más visito en la historia. Y aparte es un lugar en el que para mí es un placer ir, porque están mis suegros ahí que cuidan a Lila, así que yo leo libros enteros, veo películas, series. Así que para mí es sinónimo de placer total. Y encima, bueno, los paisajes esos increíbles que tienen ustedes, que es alucinante. Sí, no, no me hace falta ir a ningún otro lugar ya. Diciendo a Córdoba ya están mis vacaciones salvadas. Claro. ¿Cuánto Fernet y cuánto Lomito tenés en tu cuerpo ya a esta altura? El Lomito me encanta, y Fernet, no soy tan fanática del Fernet, debo decir perdón, les pido disculpas. No, no hay ningún problema, cada uno con tolerancia total. Amplitud. Claro. Lo tomo, pero no es que digo, ay, qué rico, que me tomo, no. Perdón, pero el Lomito sí, el Lomito me parece increíble. Más apuntes de tus experiencias cordobesas. ¿Choris? ¿Chori? ¿Choripan? Sí. Sí, pero acá también comemos choris. Claro. Acá comemos... No, están exclusivos. ¿Qué es lo que ustedes comen? Ah, no, algo que ustedes no comen, que a mí me llama la atención, es la faina. Ah, no, no, no. Acá no se consigue, no, 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 es algo, sí, es un filme de Buenos Aires. No sé. Bueno, son esas cuestiones culturales, ¿no? Es costumbre, tenemos que acostumbrar el paladar. Mismo que acá en Córdoba la pizza es mucho más bajita que en Buenos Aires. En Buenos Aires es un poquito más alta la pizza y es de molde y acá habitualmente no es de molde y es más bajita. Ah, ok, sí, bueno, acá es como que están las dos opciones, pero sí, es verdad, es más de... Lo típico es de molde, sí. Claro. Más gordita. Estábamos pensando que acá mucha gente que te está viendo ahora por la pantalla del 12 te conoce muchísimo por la ficción. Te ha visto en tantas novelas, en tantas series. Es más, deben estar pensando en los personajes. ¿Hay alguno en particular que sea el que más te recuerda a la gente que cuando te ve te dice, ¡Ay, qué lindo eso que hiciste, no sé, en Las Estrellas, por ejemplo! Y el de Las Estrellas, sí, sin duda, fue así como muy popular. Y después hay un personaje que siempre me llama la atención porque pasa mucho y yo qué sé, no sé, no pensaría que ese es el que más recuerdan, pero mucha gente me habla de un personaje que dice que era una niña de la selva, que se llamaba Azaí, que la novela llamada Enseñame a Vivir, ahí por el 13, con Pablo Rago. Y eso me lo nombran un montón. Después está, yo qué sé, el de Viuda, se dijo el rock and roll con Vero Ginás, que ahora está como medio en TikTok. Entonces los pendejos tipo que no vieron, capaz la serie, me hablan de eso porque me ven en TikTok haciendo ese personaje que es como de una concheta. ¡Ay, sí! Ah, también cuando dice de la negra Graciela, que era cordobesa, en Nina. Claro, es cierto eso. Hoy se comparte mucho esas cosas que nos gustan. A través de las redes sociales es como que vuelven a tomar otra dimensión totalmente diferente. Sí, totalmente. Sí, sí, como que los nenes chiquititos, ¿viste? De ocho años me ven haciendo eso y claro, no existían cuando yo hice esa novela. Claro. ¿Y cómo sentís que quedó tu capacidad para hablar en cordobés? ¿Intacta? No. ¡Tiene buen maestro! Igual yo creo que lo hago bien y después me dicen no. Igual es teatis. Cuando dicen nada me gusta que los imiten. Somos muy particulares, sí es cierto. Y es muy difícil, es difícil. Yo tampoco soy cordobesa, soy como cordobesa adoptada. Y el problema es que cuando vos vivís acá y te vas a otra provincia y te dicen ¡Ay, qué cordobesa que hablas! Y cuando venís acá te dicen ¡Ay, en mi caso qué pampeana que hablas! Digo, me parece que a alguien que viene de Buenos Aires le pasa lo mismo. Sí, obvio. Y es verdad que los imitamos muy mal. Yo estudié cordobés. Para la novela teníamos... Teníamos un coach cordobés y nos enseñó, digamos, más o menos cómo era. Entonces creo que algunos errores que suele cometer la gente cuando los imita no los tengo. Pero bueno, si no, perfecto no me sale. Aparte no soy buena imitadora en general. Viste que hay gente que tiene mucho oído y saca todo rápido. No, no es mi caso. Para mí fue un re laburo sacarle más o menos dignamente la tonada. Y después con el correr del programa creo que al final me salía mejor que al principio. Y así, viste. Pero bueno. Pará, queremos saber esos tips. ¿Qué es lo que te enseñan cuando te enseñan a hablar cordobés? Por ejemplo, uno, si te acordás. Sí, por ejemplo, lo que no se tiene que hacer, que lo suelen hacer cuando los imitan, es alargar los artículos. Viste, como la, no sé qué. Eso no es así. Es la nina, es la nina, por ejemplo. Ah, está bueno. No, tenemos que hacer cursos con violeta de cordobés. Y después la tonada es alargar la sílaba anterior a la acentuada. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, dígame una palabra. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Ahí. Claro, ahí en ahí. Ejemplo. Ahora, si lo pensás es rígido. Claro, si lo llevás a esa parte gramatical, es un quilombo a hablar en cordobés. Eso no me sale. Tengo que pensar, si es grave alguno, o es drúgula, es un lío, violeta. Claro, pero por ejemplo, no tenés que alargar por, porque a mí podés decir por, no, no. Por ejemplo, ¿viste? Ah, ahí está. Bueno, vamos a hacer eso solo nosotros también. Podríamos practicar con una casa llena de agua. Así que, ¿apta para todo público, violeta? Eso. Violeta. Sí, yo, sí, violeta. Yo creo que a partir de los 14, por ejemplo. Bien, bien. Porque la obra no pasa nada fuera de tono, pero yo en un momento relato una situación que puede ser un poquito que al padre diga, che, no, de 10 años no me vas a traer a la nena. Pero de los 14, se recontra. Ahí está. Bueno. Y aparte, a las pibes que se encanta la obra. Ay, qué lindo. A las hijas adolescentes y también a los varones, porque también mucha gente puede pensar que como soy yo una mujer y la escribí una mujer, la obra es solamente un universo femenino y no para nada, porque intervienen, hay dos personajes masculinos en todo mi relato que son muy protagonistas y se van a sentir muy tocados los hombres. Es como que se te sentís identificados sí o sí porque son situaciones que vivimos todos. Me enganché con la obra, perdón. Los dos personajes masculinos son uno el empleador, el dueño de casa, y el otro... Y el otro es mi novio. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, la verdad, una invitación hermosa queda hecha para tu visita a Córdoba. Qué lindo que vengas por acá y te esperamos algún día por acá por el piso de Seguimos, cuando quieras. Me encantaría, sí. Un día que vaya para Córdoba, ahí me voy para el piso. Sí, en familia, sola, como quieras. Sí, como quieras. Esto es totalmente invitada. Acá los recibimos. Te mandamos un beso enorme. Un besote, los espero, ¿eh? Sí, un gustazo. Creo que fin de semana largo, así que está bueno como salidita en fin de semana largo. Bueno, saludos a Juan también, ¿eh? Decirle que tenemos un ping-pong pendiente. Chau, chau. Un beso grande. Qué hermosa que es. Bueno. Qué agradable. Y que me copié con la obra, ¿eh? Sí, me parece. Escrita por Tamara Tenenbaum. A diferencia de lo que soy, probablemente una persona que está en la misma situación está chateando, entonces la obra sería un moblo. Pero en esa época, todo lo que uno empieza como a descargar. Aparte es casi como una terapia. Empieza contando cosas, bueno, tranqui, si después empieza a poner. A un bebé. Pero, claro, que no habla. ¿Y qué hará el bebé con todo eso después? La mira. Bueno, no, yo me asusto porque habla de giros dramáticos y... Ah, bueno, hay que ir a verla. Hay que disfrutarla. El título, Una casa llena de agua. Me encantó. Me encantó. Habrá que ir a verla, ¿eh? En junio en la Ciudad de las Artes. Ahí está, en el fin de semana largo. Bueno, señoras y señores, qué lindo que se está empezando a pasar este programa. Sí, falta un montón, ¿eh? Falta un montón de cosas lindas después de la pausa. Sí. Así que quédense con nosotros, ya seguimos. Ah, la pausa. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el roce. No, 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 no. No, 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 no. No hay que seguir andando. Sí. Atención, atención con este consejo porque está bueno, ¿eh? Porque te quieren seguir acompañando. Te presentan Pacto Libertad. Congelan el precio de más de 10.000 productos de tus marcas favoritas. ¿Sabes por cuántos? Por 60 días y además aprovecha más de 1.000 ofertas arrasadoras todos los días. ¿Sabes cuándo y en dónde? Porque es en libertad. Aprovechalo, dale, que es el pacto que más te gusta. Voy a ir a ver, mirá. El Pacto Libertad. Ahí estamos viendo todas las marcas. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Quiero aprovecharlo. Bueno, justo ahora que estamos entrando en mayo. Claro, exacto. Freddy está en un lugar clave de la ciudad que vamos a visitar próximamente. Pero no quiero dar muchas pistas, no quiero geolocalizarlo, no sea cosa... Por las dudas, porque no sabemos cómo va a arrancar hoy Freddy. A ver cómo armó la presentación, la introducción. Porque después nos mandó un mensaje en el grupo de seguimos diciendo, ah, yo tenía todo preparado y ustedes me quemaron el lugar. No me quemé. No me quemé, nos pone. A ver, Freddy, el inicio es todo tuyo. ¡Hola! Estoy más precisamente en la parada del 50. Muy bien. Se me fue. Se me fue. Oh, llegamos tarde. Ahí está. No, pero ahora vienen rápido. Yo les quiero decir, como nunca, producción, producción, el nuevo productor que tiene, seguimos, Andrés Polanqui también. Toda la mañana me han estado pasando información sobre esta nota que tengo que hacer. Y yo el primer dato que tendría que dar está por fuera de guión, como siempre. Como la parada del 50. Estamos en un lugar que nadie conoce. Nadie conoce el lugar que voy a entrar yo ahora. ¿Por qué? Salvo los obreros. Los obreros. Ah, claro. El sol está ahí asomándose en lo que va a ser uno ya de los edificios del complejo Pósito. Por eso les digo que más olor a nuevo no tiene esto. Pero lo que está del otro lado de ese cristal tiene que ver con un nombre de prestigio internacional que es Casa FOA. Casa FOA empezó allá por la década del 80 en una de las quizás previas tantas crisis económicas que ha tenido la Argentina. Y para quienes no saben, FOA es Fundación Oftalmológica Argentina. Es más, está, anda por acá Malbran, que es el sobrino de la que armó, Marco Malbran, que su tía fue la que armó Casa FOA. Que era, fue una forma de juntar fondos y dinero para, para la Fundación Oftalmológica Argentina. Bueno, está Marco, está también el resto de los cordobeses que, yo le voy a preguntar primero a Marco, ¿ya FOA es también cordobesa o no? Porque vos, o defendés Buenos Aires todavía. No, 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 no pasa por una cuestión de defender. Creo que lo que nosotros nos planteamos hace un tiempo de que Casa FOA fue a federal, lo cumplimos perfectamente. Perfectamente. ¿Segundo año acá? Segundo año acá. Bueno, ¿este lugar, te gustó lo que recorriste? Este lugar lo vimos nacer, lo vimos transformarse y ahora quiero que ustedes me digan qué es lo que les parece Casa FOA porque me parece que es espectacular. Bueno, gracias. Diego, ¿esto se abre las puertas al público el viernes? Sí, Casa FOA abre al público a partir del viernes 3 de mayo hasta el 2 de junio. El horario es de 12 a 20 horas, los 7 días de la semana, incluyendo feriados y demás. Así que, bueno, convocar un poco al público cordobés y de otras provincias, ya que es una muestra federal. Hay muchos expositores de otras provincias, hay de Tucumán, de Santiago, de Rosario. Entonces, como bien decía Marcos, es una muestra federal. Así que convocamos a toda la gente de Córdoba y de alrededores a aprovechar lo que es esto. Ahí, Keco, espérame ahí, espérame ahí. Keco, tengo el automático acá. Gira, Keco, de nuevo para acá. Ahí viene Eduardo Freire, viene Lalo Freire, está recorriendo. Está recorriendo, ya lo voy a agarrar, Lalo. Voy a aprovechar para preguntarle, Juan, la importancia que tiene Casa FOA para el mundo oftalmológico, para la actividad oftalmológica en la Argentina. Bueno, FOA, que es Fundación Oftalmológica Argentina, es la segunda fundación más antigua en cuanto a, digamos, en la Argentina. La primera también es médica. Pero la fundación es fundamental recalcar la función social que tiene. Todo lo recaudado en estas muestras va para fines institucionales que tienen que ver con la investigación, la docencia y el trabajo de campo con poblaciones carenciadas que no tienen acceso a la oftalmología. Esto lo viene haciendo la Fundación Oftalmológica Argentina hace 60 años. Para que tengan una idea, en Buenos Aires se va a hacer la 40 edición de la tradicional Casa FOA y esta es la segunda edición en Córdoba, lo cual es, como decía recién Malbran, no solamente un discurso federal, hay hechos concretos y ustedes lo van a poder apreciar. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Podemos entrar por primera vez? Por supuesto que sí, están invitados. Bueno, de todo lo que viste hay algo que, no me spoileé nada, pero hay algo que te guste más. Y la verdad que la muestra en general es una muestra muy homogénea. Realmente los arquitectos e interioristas han desafiado las alturas y los volúmenes de este edificio de una manera excepcional. Han logrado espacios increíbles, son espacios muy amplios. Así que la verdad creo que mañana hacemos el acto de premiación. Creo que los jurados lo tienen muy difícil. Ah, ya, arrancan complicado y después se abren las puertas, va a estar un buen tiempo. Realmente, lo que estamos entrando ahora sería el lobby o la recepción de un hotel. O sea, lo que se ha preparado acá es diseñar ese espacio. Hay que tener idea de que, por ejemplo, los estudiantes de diseño, decoración, arquitectura y también de ingeniería ya empiezan a venir a Casa Foa porque el futuro en Casa Foa está. Ahí se me metió el camarógrafo porque quiero ver por dónde anda para mostrarlo. Encuéntrense. Por acá. A ver, por ahí no te vemos. Ahí está, ahí está. Perdidos con Lalo. Acá estamos, acá estamos. Esta parte, esta parte que está acá sería que después, cuando ya Proasco decía el destino futuro del edificio, todo tendrá otra estructura. Pero ahora lo que se montó acá es el lobby de un hotel. Imagínense que estamos entrando a un hotel de primer nivel. Y voy a aprovecharlo, voy a aprovecharlo a Lalo, a ver si no... Sí, queremos apuntes de Lalo, a ver. A ver qué suma. ¿Cómo estás? ¿Estás acreditado antes que nadie? ¿Sabes una cosa? Sí, estamos en vivo. Avisale que estamos en vivo por las dudas. Viste que dice Lalo Freire acá. ¿Sabes que había dos acreditaciones que decían Freddy Bustos? ¿Ah, sí? Entonces le sacaron el ticket de Freddy Bustos y me pusieron la de Lalo Freire. Bueno, después me la devuelve. Claro, la de Freddy por una de las. ¿Anduviste ya? ¿Chumeaste algo? Sí, todo. ¿Te gustó? Tremenda la calidad que tiene de FOA. Mucho mejor que la del año pasado. Sí. Hay 40 espacios que uno más lindo que el otro. Sí. Yo no sé de dónde sacarlo. O sea, te dan ganas. Hay cosas que te dan ganas de hacer. Vos quisieras en cada espacio decirme, lo llevo. Para. Si no fuera lo que le preguntaba, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Mirá, yo sin preguntarle lo voy a llevar al lugar que a mí más me gustó y creo que él también. Vení. Venga, vení. Vamos a decir hola. Hola. Miren, estamos en vivo. Estamos recorriendo lo que sería un lobby. Recordemos que esto está abierto al público a partir del viernes. Y de ahí en más se quedan casi más de un mes acá en Córdoba. ¿Puedo spoilear el lugar? A ver, spoileame. El arquitecto se llama Pablo Torre. No, me está haciendo una cava, chicos. Mirá, la mesa de madera es de una casa que se llama Convel, que está en la marca ahí cerca de tu casa. Mirá. Miren lo que, escuchen, si no quieren tener un quincho así, un lugar para compartir. Miren, yo sabía que el árbol era el lugar que más les había gustado. Mirá, la mesa de madera. Es más, grabé un cortito video acá. No, mirá eso. Y haciendo una mención, que ese vino lo hace un cordobés, que es Eduardo Oliver Scotti, el Sin Apuro. La verdad que es un lugar espectacular. ¿Está abierto? ¿Está abierto o es chamulo? A ver, pará. ¿Está abierto? Abre. Probá, probá, probá. Estamos. Y probálo. Che, la mesa, digo, está fácil para moverla, ¿no? Estamos rompiendo todo, ¿eh? En más, en cualquier momento voy, compro acá a la vuelta doscientos mortaderas y corto el... No, Freddy, no, Freddy. No, Freddy, dale, Freddy. En color, parate. Ah, un Isabela. Mirá vos, es la búa que se cosecha en Colonia Carolla. O sea, debe estar medio ya abierto hace tiempo. No, está rico, fracito. Está bien oxigenado. A ver si está dulce. Mirá qué color raro que tiene. Que me explique un poco, Lalo, eso. ¿Por qué color? Pregúntale, Lalo, ¿por qué color? El color porque, bueno, evidentemente lo han cosechado, digamos, y lo han dejado apenitas, unas horas en contacto con los bollejos. Es un rosado. A ver, mira, está explicando, le voy a hacer un estoma. Miren al croeta. Bueno. Está rosado porque justamente es un vino, un agua tinta que la cosechan y le dejan apenas algunas horas. Sería de una noche, ponele, en contacto con los bollejos y después le sacan los bollejos y ya queda de ese color. Es la famosa, el gusto, la gente lo va a saber identificar, el gusto de la uva chinche. Ah, así es. Freddy, ¿en qué momento el móvil que era de decoración y arquitectura se transformó en un espacio de vino, por ejemplo? Y bueno, porque tiene todo que ver con todo. Bueno, en el momento que te cruzás con Lalo y empezá a programar el próximo asado sobre este lugar. Pero hay mucho más para conocer. No te pierdas, Freddy, no te pierdas de este tipo de espacios, diríamos, gastronómicos y de reunión. Debe haber por lo menos otros tres que te vuelan la cabeza, directamente. Vamos a volarnos la cabeza, gracias Lalo, que hemos tomado un vino con Lalo. Yo me siento como el conductor de Habitar estando con Lalo Freire a esta hora recorriendo. Es un lujo, chico. Claro. Vení, anda, anda. ¿Qué cosa preciosa esos espacios? Por favor. No, lo que son los espacios. A ver, Keco, después cuando el Keco se asoma ahí, que tenemos, para que le diga a la productora, retenémelo Lalo, que no se me vaya. Porque así lo acompaño del Keco, porque el Keco estamos acá, acá tenemos, bueno, elementos para decoración. Y estos son espacios. Por ejemplo, la puerta en la que está Lalo ahora, Lalo con sus amigotes, es el punto de streaming que tiene Proaco. Proaco dice acá, un espacio para pensar también en los espacios a futuro. Pero, miren lo que es este lugar. Para vos, Manuel Sánchez, que estás haciendo tu canal de streaming. Sí. Mirá lo que es este espacio. Ahí tienes ejemplos. Tenemos un croma, tenemos Posito On Air, a full. Entonces falta un locutor para un programa, algo. Muchachos, falta, vengo a la tarde a hacer algo acá, ¿eh? Tenemos una agenda de eventos, pero están invitados todos los que quieran, ¿eh? Y allá tenemos, ¿qué? Un vuelo, un vuelo primera clase. Sí, sí, tenemos, tenemos un avión para poder mirar todo el proyecto de Posito desde el aire. Así que si te sentás ahí... Ahí, mira, ahí. A ver, mirá. Uy, qué bueno eso. Este proyecto, como si estuvieras, digamos, en un avión desde el aire. Séntate, pasada. A ver, me voy a sentar. Sí, por favor. Sobrevolando Nueva Córdoba. Mirá, lo guían a Keco. Ah, es muy bueno. Ah, es muy bueno. Y estás en el aire. No, no, no. A ver, Keco, si lo ves, mirá. Estoy volando. ¿Dónde está la puerredón? Estoy en mi vida. En mi vida, vole. Acá está la belleza, Fede. No, Fede, no empecé a jugar conmigo para encontrar calle porque te gano, ¿eh? Te gano. Acá está la estrada. Ay, sí, cortó la imagen. Debe ser por la altura. Sí, por la altura del avión, por eso. Sí, se quedó sin guay, claro. Y ahora cuando te arriesgo, tenemos nuevo. Ahí está, mirá. Bueno, me muevo. Acá tenemos un croma. Acá tengo la cámara. ¿Acá tenés buena señal? Sí, sí. Ahí, perfecto. Esperá. Ahí, perfecto. Bueno, ahí tenés que ir con la cámara. Tómalo para que... Ahí está el croma. Y esto es el nuevo living de Seguimos. Estoy medio oscuro yo para la nota. A ver. Pero, no, vos también. Estamos los dos. Nos pusieron medio morochos. Estamos los dos bien morochos. Y ahí estamos. Ven, esto, para los que nunca vieron cómo funciona un cromo, esto... Ahí está, mirá. Ahí está. Un croma se lo estamos mostrando en vivo. Está en la terraza. Con fondo verde. En la Plaza España. Hace el recorte y aparecimos en Plaza España. Claro, claro. Esta es la edición Vivir la Ciudad, así que podamos elegir estar en el lugar que querramos de la Ciudad de Córdoba, desde acá, desde el corazón del proyecto, pero como si estuviéramos en cualquier lugar. Pero me encanta. Ahora estamos mejor iluminados. Sí, ahora somos morochos los dos igual. No, 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 no es que somos tan gringos tampoco. Bueno, vamos recorriendo. Tiene razón, Lucas. Todo esto está en Casa Foa, que abre a partir del viernes. A todo esto es una van premier. Son varios niveles. Sí, no, esto estamos mostrando. Les dije, por ejemplo, que esto es el lobby de un hotel. Vos entras, pedís la recepción. Estamos en vivo. ¿Cómo estás? Vos estabas tranquila. Ella tiene habitación acá en el hotel. Miren lo que es arriba, por ejemplo, este lugar espectacular diseñado. Esto en algún momento va a ser el ingreso de un... El lobby de una torre. Claro, el lobby de una torre. Pero hoy está pensado como el diseño de un lobby de hotel. De un lobby de hotel donde podés encontrar, por ejemplo, en un hotel de primer nivel mundial, no sé, en Dubái, hay una tienda, por ejemplo. Hay una tienda donde, como el Nolo cuando estuvo en el mundial, en Qatar, que estuvo comprando cosas... En Qatar entraba a un lugar así como este, por ejemplo. Todo el tiempo, Freddy. Todo esto pensado por diseñadores y estudios cordobeses y marcas cordobesas y de todo el país que arman este espacio. Que vuelvo a decir, durante más de 30 años solamente lo veíamos por revistas gente, por caras, cuando mostramos lo que había en Buenos Aires. Pero ahora, por segunda vez, es un lugar absolutamente federal. Sí, recién decías de los estudiantes. Sí. Bueno, nosotros tuvimos este año, durante el proceso de obra, durante el proceso de transformación de depósito, que no era una cuestión menor, nos visitaron los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo todo lo que es el backstage de esto. Lo cual, digamos, en términos académicos, fantástico. Y recién entraron en un espacio en donde, además del expositor, hay vestidos, y digamos, para las mujeres, de uno de los diseñadores más importantes de la República Argentina. Que hoy lo tenemos en Córdoba, ¿eh? Ah, está acá. Está acá. Así que después te lo voy a acercar para que le hagas una nota. Bueno, gracias. Y eso es parte de lo que estamos viendo ya para... No podemos mostrar todo, chicos. No podemos mostrar todo lo que hay, incluso en los otros dos niveles en especial. Así que, bueno, ahora voy a tomar un libro, voy a pedir un café, o nos tomamos un vino con Lalo, que no sé dónde se me metió. Lalo, acá este living te gusta para... ¿Qué descorchamos acá? Me encanta este living para sentarse a la tardecita a tomar, qué sé yo, un Spritz, un Apple Spritz. Ahí está. Sí. ¿Te gusta eso? Sí, está perfecto. Si no te ofrezco a la tardecita, un día otoñal, nos sentamos ahí, abrimos una... ponemos un whiskycito. El tele para ver seguimos. ¿Dónde lo pones acá? Muy bien, Freddy. Tienes razón. Lo que pasa es que este es un espacio como que da hacia ver la vegetación. Yo lo pondría en una de estas mesitas. En una de las mesitas. No es el gran televisor, es un televisor chico. Esta noche veo telenoche de acá, Lalo. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. No tiene que ser en base. Termina de recorrer y mostrarle a la gente de seguimos, porque más arriba hay cosas que te van a alucinar. Gracias, Lalo. Gracias por el tiempo, está paseando y yo lo agarro. Genio, Lalo. Vengan a Casa Foa. En la VL Salfi nos hemos dado, la verdad que una panzada de buen gusto, nunca dicho, nunca mejor dicho, con Lalo Freire acá. Los otros niveles son excelentes también y hay muchas también salas interactivas, como lo que hicimos recién en la sala de streaming. La verdad que sí, ha sido muy, muy interesante recorrerlo y eso que en una recorrida rápida. Bueno, tómense el tiempo para seguir disfrutando, recorriendo, la verdad. Lindísimo todo, ¿eh? Lindo, para ir a ver, para tener ideas, para soñar también un poquito, ¿por qué no? Con espacios y lugares como estos, ¿eh? Y además que el fin que tiene es súper noble, así que es hermoso para que lo podamos compartir con ustedes. Casa Foa tiene redes sociales también, así que los pueden seguir y ahí van a tener toda la info que necesitan para poder disfrutar. Este viernes, este viernes abre el público, ¿eh? Y por un mes, mes y pico ahí, en Vélez Arfiel, pasando por el redón, una multitud de gente irá desfilando. Ahí está, ahí está. Gracias, Freddy. Y un beso grande. Bueno, hablando de buen gusto, hablando de lugares que están preparados con distintos ambientes, distintos amenities, distintas posibilidades de disfrute, eso es lo que uno encuentra, ¿saben dónde? Es el crucero que va a abordar una quinceañero, quinceañero, invitado por Seguimos y Magic Dreams. Acá está, llegando a Camboriú. ¿Cómo entra ese crucero? Mirá. Entra el mango, ¿eh? Entra el mango, sí, sí, sí. Agarra la curva y llega a la próxima parada, que es Camboriú, señoras y señores. Estamos buscando una tercera finalista esta semana y el desafío que les proponemos, que nos tienen que mandar, es una foto... Sí. ...que muestre la representación que ustedes logren hacer, casera, artesanal, de uno de los lugares icónicos de Camboriú. Exacto, que es la... La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Esa rueda que estamos viendo ahí en este momento. La pueden recrear de la manera que quieran. ¿Aceptamos dibujos, por ejemplo? Si alguien hace un dibujo, ¿se hace una foto? ¿Podría ser o no? Sí, puede ser, puede ser. Recordemos que siempre tiene que estar el candidato. O la candidata. O la candidata, claro, en la foto. Es más, en este momento al aire están viendo un código QR en donde tienen toda la información sobre el concurso, las bases y condiciones y el dato más importante que es que aquellos que participen, aquellas que quieren ser finalistas, tienen que sí o sí haber nacido en el 2009 porque este año tienen que cumplir 15 años. Bueno, ¿eh? Atención, gente modelo 2009. Ahí está toda la información, a la izquierda de la pantalla. El viernes anunciaremos quién es la finalista de esta semana. Hay un jurado de notables de la producción de Seguimos, de Magic Dreams. De Magic Dreams, claro. Evaluando lo que nos mandan. Vamos a ir por la tercera, ¿no? Tercera finalista. Sí, la primera fue la coreo, la segunda fue la foto que tenía que tener los colores de la bandera de Brasil y ahora la representación de la vuelta al mundo. La recreación de la vuelta al mundo. Ahí está. Bueno, suerte para todos y para todas las que participan. Ojalá que puedan ser finalistas y disfruten de este crucero que es un sueño. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, ya seguimos. ¡Vamos, vamos, vamos! Sigo mucho, amada mucho. Para llegar no hay que correr Allí solo hay que seguir andando ¡Sí! Seguimos en el 12 compartiendo historias entretenidas, divertidas en este caso con otra protagonista pequeña. Claro, y es más, creo que en ella estuvo un poco inspirada la consigna del día de hoy que preguntábamos qué soñaba hacer cuando eras chiquitito o chiquitita porque me parece que hay gente que ya desde muy temprana edad tiene marcado un camino. Bueno. Y en este caso le vamos a presentar a una mini, mini periodista que te digo, podría reemplazar a cualquiera de nosotros fácilmente. Ya ha conseguido grandes entrevistados. Mira. Juliet. Está bueno. Lo primero de todo te quiero felicitar por todo lo que haces. O sea, eso quiero ser igual, pero igual que vos. Me encanta toda la que haces las notas. Bueno, ¿te puedo hacer una preguntita? A ver, sí. Ok. Lo primero de todo, ¿cómo comenzaste tu carrera? Ah, no, querida, ahora no. Hice dos programas de calzadita. Empecé muy chiquita. Más o menos como vos. Mira. Y pues la segunda preguntita, vos qué? ¿Vos qué pensás? No, una... Vos, dame un consejo para mí y para mis amiguitos para lo que están haciendo, más o menos. Bueno, que estudies, que te dediques a la carrera y que no pierdas nunca ese encanto y esa simpatía que tenés. Muchísimas gracias y vos también. Te amo. Qué hermosa, por favor. Juliette está en comunicación con nosotros. Vamos a poder charlar con ella. Hola, Juliette. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, Juliette. ¿Cómo estás? Hola, yo estoy súper. ¿Y ustedes? Bien. Ahí estamos viendo el notón que le hiciste a Mirta Legrán. ¿Era uno de tus sueños? Sí. Bueno, ya cumplió un día y ahora no sé qué sueño puedo cumplir porque, o sea, eso fue como un tonazo para mí. Fue un sueño cumplido, pero de verdad. Y contanos a qué otras grandes figuras entrevistaste. Bueno, a Tinelli, a Pantito, a un montonazo de gente. Y ahora ustedes me están entrevistando a mí y a ustedes. Ay, sos muy hermosa. ¿Hace cuánto que haces esto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? Contanos todo. Hace re, pero así un montonazo de años. Más o menos hace un, tenía un año. No. Hace un año. Hace un año. ¿A quién escuchamos ahí recién? ¿Quién está ahí? ¿Mamá? Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, qué lindo saber que hay toda una familia que acompaña. ¿Qué te dice mamá? Contanos. Bueno, ella siempre me está apoyando porque si ella no estuviera acá yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo ahora. y por eso le doy las gracias. Viste que Mirta Le Grande dijo que hay que estudiar, hay que prepararse. ¿Vos ya pensás en eso o todavía no? Por ejemplo, ¿qué querés estudiar? Bueno, ahora estoy yendo un montonazo de la escuela y quiero estudiar canto, ya que soy una mini periodista, o sea, entonces ahora quiero estudiar canto. ¿Cuántos años tienes, Juliette? Sí. Yo tengo siete. ¿A qué grado estás yendo, Julie? A segundo. ¿Y qué materia son las que más disfrutas, las que más te gustan del cole? Ay, no sé. Es que me gustan todos por igual, pero la que más me gusta es... Ay. Música. No sé, pero... Música, ¿eh? Porque a mí me encanta cantar. Claro. ¿Y qué te dicen tus compañeros, tus amigas? ¿Qué te dicen de lo que haces? ¿Ven tus videos? Sí. O sea, ven todos mis videos y me abrazan un montonazo. O sea, me refelicitan, pero la que más, más, más me felicita es la señora que siempre está atenta a mí. Ah, mira qué lindo. En mi Instagram. Eso, claro. Y encima vos cada vez vas a aprender más. Cada vez vas a leer más libros. Cada vez... Claro, cada vez vas a tener más preguntas para hacer. Sí. Y en mi escuela hay una biblioteca, entonces siempre voy a la biblioteca a ver si en los recreos voy. A ver si hay algo muy interesante. Porque la mayoría de los libros van para pintar, pero no se pueden. Ah, claro. Y después de hacerle a Mirta Legrán, ¿a quién le querés hacer una entrevista? Por ejemplo, ¿a quién te gustaría? Bueno, a ver, es que a Susana. Ah. A Susana porque, mira, son como las dos más estrellas. O sea, son como las más que quieren entrevistar. Son de mi récord. Aunque a Mirta ya dice, por esa de qué hacer, ah. Ah. Eso es mi récord. Vos ahí siempre tenés un micrófono que usás. Ese micrófono, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Quién te lo regaló? Me lo regaló para no olvidar. Le puse mis stickers. Es hermoso. ¿Tenés stickers tuyos? Sí, tengo un montón. Pero claro. ¿Y ahí es donde empezaste? ¿Cuando te regalaron ese micrófono o vos ya antes querías hacer estas entrevistas? No. Igual no me lo regalaron y antes. ¿Y te acordás de la primera entrevista que hiciste? A mis peluches. Claro, por supuesto. Y así se empieza. Si la mamá está ahí, tiene ganas, ¿puede aparecer para charlar con nosotros también? ¿Se puede? Lu, ¿estás por ahí? No quiere. No quiere, Luciana. Mira. Bueno, bueno. Bueno, la verdad, igual le deseo decimos que la felicitamos por la hija. Maravillosa. Gracias, muy amable. Gracias por la nota. Amamos Córdoba. Desde que nací voy de vacaciones a Córdoba, así que un gusto salir en Córdoba. Nosotras tenemos una de las ganas a ir a Córdoba porque tiene unos paisajes, tiene todo hermoso Córdoba. Claro, y pensemos juntos, Juliet, ¿a qué personaje de Córdoba te gustaría entrevistar? A ver, pensemos. Puede ser de la música, por ejemplo. A mí me gustaría ser algún músico porque entrevistador es lo que estoy pensando. Cuando nos entrevistan me decían muchos músicos. Está bueno eso. Faltan músicos. Pueden ser los de la conga, puede ser Pablo Londra, Lucra. Claro. Tenemos. Sí. Qué lindo. Bueno, te esperamos. Ya hay un montón de cosas que no vi porque todavía no hay, pero cuando vaya voy a hacer un, o sea, voy a ver lugar por lugar y voy a hacer un video si conocen todos Córdoba. Me encanta. Tenés que venir a visitarnos acá también al programa, al estudio. Cuando vaya yo la voy a romper y les voy a hacer notas a ustedes, pero sea entre cámara no, en la vida real. Venga. Te esperamos. Te esperamos acá, Juliet. Si la gente te quiere seguir en las redes sociales, ¿cómo te encuentra? Mira, juliet.supiac. Es muy difícil, entonces lo dejo acá. Ah, ahí está. Lo escribimos en pantalla. Y lo ponemos en pantalla. Arroba juliet.supiac. C-C-C-C. Claro, C-supiac. Ahí está. Ahí está. ¿Te digo algo, Juliet? La tenés más clara que nosotros para comunicar las cosas, te aviso. Sos una genia. Gracias. Te mandamos un beso enorme. Y el cierre es tuyo. Saluda vos a la gente de Córdoba. Bueno, pero tengo que decir algo muy importante Que ahí los saludo Que ayuden a la gente Por favor, háganlo conmigo y por todos O sea, yo siempre lo digo en todos los programas Así lo hacen, pero de verdad Porque, o sea, ustedes si quieren mucha ropa Regalen ropa Si tienen comida, regalen comida Hay menos No sé, cualquier cosa que tengan en casa Por favor, dárselas Porque yo he ayudado a muchas compañías A Casa Cuna A un montonazo de gente Y por favor Por favor, ayuden Ahí está, nos encantó Buenísimo el mensaje, Juliet Saludá a los cordobeses Bueno, dale Chao, cordobas Te has que pasar un matebondo Con este programazo Que yo siempre que lo veo, me explota la cabeza Esa es hermosa, Juliet Chao, Juliet Gracias Y besos a toda la familia Besos a la Lu, a la mamá Chao, chao Ay, por favor La energía de Juliet Qué personaje Qué preciosa Es muy chiquitita Para tener semejante seguridad Para comunicar Para contar Para decir Para explayarse así Con tanta naturalidad Impresionante Más allá después de lo que elige en su vida Más allá de que después seguramente a medida que vaya creciendo Va a poder ir eligiendo a ver qué quiere hacer Sí, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a Mirta? Era el cumpleaños Sí, sí, sí Y ella decidió cuando terminó ¿Qué cumpleaños era? Sí, sí Dijo, bueno, bueno ya Bueno chicos, ya está Me tengo que ir a hacer otras cosas Así que les mando un beso Nos dijo Y nos cortó Habrá sido el cumpleaños 95 Ay, ¿sí, no? Ya tiene 97 Este año cumpleaños 97 Sí, sí, creo que hace dos años, sí Que fue por teléfono Sí, creo que fue en el primer año de... Seguimos Bueno Hermosa la nota con Mirta que hicimos Sí, re linda Pero tuvo razón de las de Juliet Disculpenme, pero Y también entrevistamos a los de... A Pampita A la gente que entrevistó a Juliet Pampita, Marit Zavalli No, nos vamos a poner a competir con Juliet Claro Porque igual, insisto Ella lo hace... Era algo que le podíamos comentar a Juliet Que teníamos en común Claro, ahí está Ahí está, bueno Preciosa Bueno, ganadores del día de hoy Tuvimos un último momento Quedamos por cerrado A partir de ahora A ver Atención Ganadores de Casa Foa Primer ganador Hola, chicos ¿Cómo están? Yo bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Los vemos todos los días Con mi bebé Nubia Quería participar Ibarra Fernanda 440 Cuando era chica Quería ser diseñadora de moda Ahí está Fernanda Ibarra 440 La ganadora De la primera entrada Buenísimos los emojis Para representar Que quería ser Cuando chiquito quería ser médico Pero después me incliné Por la ingeniería Ah, mirá Diego Tedesco Deneí 427 Participo por las entradas Para Casa Foa Participaste, Dieguito Y ganaste Último ganador Dice Lucas Buongiorno 598 Entonces, chicos Pensé que Pasé Pasé por muchas etapas Primero policía Después artista callejero Y veterinario Por mi pasión A los animales Pero, dice A la edad de los 8 años Agarré una hoja De dibujo Y me puse a diseñar Cómo sería Mi futura casa Mirá Así que eso me llevó A estudiar arquitectura Lucas, tenés que ir a Casa Foa Sí, tenés Bueno, va a ir Va a ir Porque ahora tiene la entrada Y si no va a ir a Casa Foa No podés Además, imagínate Ahora que eres fanático De los animales Mirá, te digo esto Luquita Mirá lo que podés hacer Que sabés dibujar y diseñar Diseñá cuchitas lindas Para los perros Ahí está Te estoy tirando uno Es un nicho Te estoy tirando uno Bueno, no se preocupen A los ganadores Que la producción Se va a comunicar con ustedes Porque les va a pasar De manera digital Las entradas Para poder acceder A la exposición De Casa Foa Bueno, tenemos que despedir A un crack, eh Que emprende un nuevo camino El Zocalero El que escribe los zócalos El que escribe acá el graf Facu El videografista Facu se nos va Gracias Facu No, porque quien escribe ahora Es Luján Que va a estar en su lugar Y que nos acompaña Ya hace unos días Pero va a ser nuestra grafera Le decimos nosotros Porque hacen los grafos Bueno Facu, la rompiste Sí, claro que sí La verdad es que te vamos a extrañar No se hubiera gustado Que te quedes un tiempito más Pero sabemos que lo que se viene Es hermoso Que vos también tenés Un montón de sueños Por cumplir Así que nos encanta También que vayas por ellos Nos mandas Aunque sea una postal Desde el lugar del mundo A donde estés ¿Sí? Gracias Facu Gracias Facu Chao amigo Chao amigo Chao amigo Chao amigo Bueno Y nosotros tenemos que empezar Como a despedirnos Sí Ustedes saben que hoy estoy como apurada Porque tengo sueño No, para, tranqui Es por lo de lo craso Acá en la antena del 12 Tranqui Esperá Tenemos muchas fotos De la comunidad Seguimos Con sus animalitos Sí Nos las mandaron ayer Día del animal Y no dimos abasto No pudimos poner todas esas fotos Pero armamos un lindo compilado Ahora tenemos un compilado Que dura Mira Dura 3, 4 minutos Juli Sí Vos presentalo Ahí viene Y con eso nos vamos a este mañana Los queremos un montón Mañana nos seguimos Chao, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!